Hola amigos, aquí les estoy mostrando esta maravillosa obra de arte de pintura de artistas urbanos que han pintado sobre una pared en un polideportivo al aire libre en una zona de descanso que está al rato del río Valira en el país de Andorra Andorra la Bella Escalda de Escordani y al lado de Caldea miren qué belleza de dibujos donde la imaginación de estos artistas ha quedado plasmada y cómo no cerca de ese maravilloso río que da mucha vida a este entorno maravilloso natural y no se lo pueden perder en su visita, sígueme, gracias